¿Cómo te llamas? Emanuel Enuel Huidone ¿Cómo te dices? DJ Men ¿Cómo te criaron? Bien, tuve una infancia linda, de muchos viajes, mi papá es camionero y nada Viajé mucho siendo chiquito, adolescente ¿Lo acompañabas? Sí, me crié en esta casa donde estábamos con mis abuelos viviendo acá en el fondo, con mis primos Tuve una infancia tranquila ¿Fuiste a colegio? Sí ¿Hasta qué grado? Hasta segundo año ¿Por qué dejaste? No, me gustó estudiar y me llamó la atención mucho la noche, el salir Empecé a consumir marihuana ¿Cómo llegó la marihuana a tu vida? Amistades, curiosidad, no saber decir que no No saber decir que no Un día voy a comprar, se ve que los transas o lo que vendía estaban investigados Me agarra el grupo de brigada en ese momento Y me llevan precios ¿Esa fue la primera vez que entraste a una comisaría? Sí, ahí se enteraron mis viejos Y ya se pusieron remal, como todo, me buscaron ayuda ¿Te daban consejos? Obvio, sí ¿Se preocuparon? ¿Lloraron? Tuve cinco meses sin salir a la calle Encerrado acá, en mi pieza de adelante Me mandaban al colegio en remis Me iban a buscar en remis O sea, viejos presentes Obvio, siempre Siempre me dijo mi familia Manuel, sos una persona que tenés condiciones Rodíate de otra gente Pero el consumo no paró No paró Caí en la tentación Volví a juntarme con gente que no me tenía que juntar Que además de consumir, delinquían ¿Cuándo viste un arma por primera vez? A los 17, 18 años Me llamó la atención el tener mi plata propia Y bueno, me llevó a robar No tenía necesidad Porque mi papá siempre me dio No todo, pero mi plato de comida nunca me faltó Y siempre me vistió Y ahí me agarraron O sea, tenía 19 ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste preso? Tuve casi un año ¿Cómo fue estar preso? Feo Tener que pelearme por mis cosas Me he peleado dos veces a las trompadas Y bueno, una vez No quise pelear por el hecho de que me agarraron con Arpones Como quien dice en la cárcel Un palo de escoba con una faca en la punta Y ahí cuando vos decís No quiero pelear, ¿qué pasa? Te sacan tus cosas, te roban ¿Qué te robaron? La ropa, tus pertenencias Cosas que vos venís acumulando En verdad vos es un mito Que cuando uno entra Y pertenece a un nivel social medio Y el resto de los presos se ensaña más Si no tenés nada No valés nada Y si tenés mucho Valés, pero a la vez corres peligro ¿Por qué? Porque todo preso busca un beneficio Si vos sos una persona La cual tu familia te atiende Como quien dice Te lleva a cosas Puede ser que o te cuiden O puede ser que te cuiden con doble intención Y te quieran sacar plata Está cumpliendo ya una probation Por robo calificado en la provincia de Buenos Aires ¿Cómo fue la condicional esa? ¿Qué tenías casa? Primero hice tareas comunitarias ¿Pero qué es? ¿Ayudar, pintar? Sí, pintar, ayudar, mantención de la iglesia O sea que te dieron un año Y además las tareas comunitarias Hice donaciones a Cáritas ¿Pensaste alguna vez por qué robaste? ¿Qué te llevó a robar? Sí No saber decir que no No quedar como menos que otro Que después la vida me terminó enseñando Que es totalmente ingenuo Pensar que vas a hacer menos o más que otro Por no hacer las mismas cosas que la otra persona Y más bronca sentí el día que mi hermana salió de mi casa Y cuatro chabones robaron a ella su cartera Que ella tenía su platita que había juntado Para ir a comer con la pareja que tenía Y ahí entendí el dolor que siente una persona Sentí dolor y mucha culpa Yo pensé en el mal momento que yo hacía pasar a la persona En 2011 Bueno, tuve la suerte de ser Participé de una banda que tuvo mucho éxito Que fueron los guachiturros Ya salía a bailar Y veía unos amigos míos que hacían unos pasos medio raros Le digo a un amigo mío Che, vos viste estos pibes, así, así Me dice, sí, Memo me dice Eso está de moda, me dice ¿Qué, qué, qué? De baile, gesticular las canciones Interpretarlas con movimiento de mano Haciendo gestos Le dije, ¿y si armamos un grupo? Le digo, ¿y cómo decís? Bueno, le digo, como en el reggaetón Le digo, un DJ, un cantante Y un grupo de baile Y me dice, pero escuchá Me dice, ¿y dónde sacamos un DJ? Le digo, no sé, busquemos Se da vuelta así y me dice ¿No te animás a hacer vos? Yo no entiendo un fútbol Te explicamos qué es esto, qué es lo otro Me dieron dos o tres clases ¿Qué? ¿Una consola? Una consola, una computadora Me dijeron, esto de así, así, así Me dice, ¿y qué música hacemos? Y en ese momento habían salido los remix Nos agarremos los remix Le reformamos la letra Con palabras de nosotros y ya Igual fue la primera Y decía, recuerda que esta noche Vine dando cocotazos Esta noche le encontró un aso Tírate un qué, tírate un paso Esta noche lo cumbieron Levanten los brazos Los guachiturros tiren un paso Tírate, tírate un paso ¿Por qué guachiturro la palabra? Guachí, de guachín Y turro por el aspecto Que ellos se vestían con gorritas de colores Y de ahí salió Fuimos, presentamos la idea En Pasión de Sábado Esta semana A la otra semana Teníamos 20 bailes Para hacer 20 shows Increíble Un millón de reproducciones en YouTube Cuando YouTube todavía no era El color de ahora Claro 250.000 personas en Mar de Plata 130 famosos de la gente Salí en la tapa Dos premios Gardel Nos pasearon por toda la televisión Era un sueño que estaba viviendo despierto Me alejó un poco así de las drogas Me alejó un poco de mis malas amistades Y me encaminé con la música Emanuel Guidoni El guachiturro denunciado por intento de abuso sexual Contra una nena de 13 años Ahí es cuando te denuncian por abuso sexual Llevabas un año de fama De fama, pero extrema Aviones privados, hoteles Furor 7 de mayo del 2012 Gira Santiago del Ostero Terme de Rion Vos 22 Yo 22 La víctima menor de edad Víctima menor de edad Me llevan detenido de un hotel Sin orden de allanamiento Yo hoy llevo 8 años procesado Por una causa de abuso simple ¿Tuviste detenido ahí? Cuatro días ¿En Santiago del Ostero? En Santiago del Ostero ¿Te imputaron y te procesaron? Yo tuve una condena social Y mediática Judicial nunca Me dio mucha bronca Porque yo soy inocente Y eso Se lo digo Se lo peleo a cualquier persona Para adelante como siempre Haciendo divertida a la gente Que es el fin que nosotros tenemos ¿Volviste a tener algún otro problema penal? Fue una causa de estupefacientes ¿De qué te acusaron? De transporte Estuve un año detenido Hasta que la investigación Después salió muy a mi favor Y me dieron mi libertad inmediata Porque no tenía pruebas Que yo tenía algo que ver en ese delito Si pudiese volver el tiempo atrás ¿Qué no hubieses hecho de todo lo que hiciste? Me hubiese manejado muy diferente en la vida ¿En qué momento hay una imagen que tenga? ¿Y para qué carajo me metí acá? Sí, de las primeras veces Conocí gente que me llevó a robar Me arrepiento mucho El hecho de hoy saber Que mi papá Carga con una enfermedad Por el disgusto que pasó conmigo Tiene diabetes Mis años de encierro O sea que no fueron mucho Pero lo fueron También me enseñó a valorar un poco todo Yo el sufrimiento mío me lo aguanté El sufrimiento de mi familia No se compara con nadie Gracias 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 Gracias